que es que tenemos un circo donde estamos sin argumentos por parte de la concertación rechazando un reajuste justo para los trabajadores. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet, el reajuste real llegó al 2%. Este reajuste supera el 3%. Si es que hoy día gobernara Michel Bachelet, con su reajuste el salario mínimo no alcanzaría a llegar hoy día a los 191.000 pesos. Esa sería la propuesta que se estaría votando. Si es que aplicamos lo que fueron sus reajustes durante su gobierno. Y la concertación hoy día se niega a votar a favor de un reajuste de 193.000 pesos, de además permitir asegurarles ya un reajuste a los trabajadores para el próximo año, si es que el crecimiento económico avanza. Y además se niega a crear una institucionalidad permanente para que en los próximos años no hagamos de esto un rito, sino que hagamos algo cada vez más en beneficio de los trabajadores. Yo espero que el Senado lo que haga es aprobar este monto de manera tal de que el día jueves o durante la próxima semana esta misma Cámara de Diputados, por el mismo monto de los 193.000 pesos, pero habiendo hecho perder mucho tiempo y habiendo ilusionado a muchos chilenos, apruebe finalmente un reajuste de 193.000 pesos, que es el que el gobierno ha planteado desde el primer momento de la discusión y que hoy día ha sido votado por unanimidad por los diputados de la coalición por el cambio de la UDI Renovación Nacional.